Maniobra Montesinista. Sigue la guerra sucia. La mafia de Keiko lanza nueva patraña. ¿Qué ha sucedido? Miren esta información. Abogado de Alberto Fujimori denuncia a Pedro Castillo por asesinato y pide su detención. Gregorio Parco sostiene que es autor mediato de muertes en paro de transportistas e equiparó decesos en protestas con masacres de la Cantuta y Barrios Altos. ¿Pueden creerlo? Este abogado de Pacotía se atreve a comparar las muertes en el paro agrario que no fueron por represión con el aparato militar de guerra sucia implementado por Fujimori y Montesinos en la década de los 90. Es realmente increíble lo que acabamos de escuchar. Y este es el mismo abogado que logró la liberación de Alberto Fujimori con el apoyo de esos magistrados corruptos y mafiosos Sardón, Ferrero y Blume. A todas luces, esto es parte de esta campaña sucia que está iniciando esta mafia para crear un clima de desestabilización. Dando a entender que desde el gobierno hay un aparato criminal. Creer equiparar al gobierno de Pedro Castillo con la dictadura de Fujimori es realmente absurdo. Pero esto es para que vean toda esta campaña de demolición que está empleando Keiko Fujimori y sus aliados golpistas para querer desprestigiar al gobierno y lograr su objetivo que es dar el golpe de Estado y tomar el poder. Obviamente tenemos que repudiar este tipo de operativos mafiosos que lo que buscan es crear zozobra en la población. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que leen like y se suscriban al canal.